Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien y se estén cuidando mucho donde sea que estén y qué gusto verlos acá otra vez en Soluciones del 13. Para hoy les vamos a contar que varias instituciones presentaron una estrategia para disminuir las lamentables brechas de género que suceden en el sector exportador en nuestro país. ¿En qué consiste esta estrategia? Pues bueno, lo conoceremos más adelante en la entrevista del día de hoy. Además, Doña Damaris Peña de Santa Cruz de Guanacaste nos trae una receta para preparar una exquisita y deliciosa miel de ayote. Y como en todos los programas también les traemos más iniciativas solidarias y buenas noticias para ustedes en sus casas. Así que, comencemos. En la región Huetano Norte y Caribe de nuestro país se encuentra la Escuela de Música del Campus Arapiquí de la Universidad Nacional, la UNA, con 93 estudiantes que aprenden a usar diferentes instrumentos musicales. Conozcamos un poquito más a continuación. Este año la demanda se incrementó, ya que en el segundo semestre del año anterior se realizó una matrícula virtual para estudiantes de nuevo ingreso y se debieron dejar algunos estudiantes en lista de espera. Para el segundo semestre, la escuela se extenderá a la Virgen de Sarapiquí y Puerto Viejo, de modo que cada día más habitantes del cantón tengan acceso a una educación musical formal. Con la iniciativa de la Escuela de Música para Jóvenes, Niños y Niñas, se estimula, motiva y promueve el aprendizaje del arte y de la cultura en la región. En el 2021 se tiene previsto realizar diversos recitales y conciertos tanto de forma virtual como presencial y según los lineamientos sanitarios que establecen los Ministerios de Salud y de Cultura y Juventud. Y esta es una muy buena noticia porque la empresa multinacional del sector de manufactura, Santec, anunció que contratará 200 personas más para trabajar en nuestro país y así poder satisfacer la producción de dispositivos electrónicos con alta demanda en el extranjero. Las plazas disponibles son para operarios que tengan el colegio terminado, técnicos de mantenimiento y supervisores de producción que se sumarán a los 1,100 empleados que ya tiene la compañía en el país. La empresa no descarta que la cifra de contratación aumente en los próximos meses. Las personas interesadas en aplicar a una de las posiciones dentro de la empresa deberán subir su información a este link. Jobs.jobbyte.com barra inclinada Samtec guión sp barra inclinada job. Samtec es una empresa norteamericana con casa matriz en Indiana, Estados Unidos, fundada en 1976 y cuenta con más de 5,000 empleados alrededor del mundo, de los cuales más de 1,000 trabajan en Costa Rica. Bueno, como muchos de ustedes ya saben, esta semana nos fuimos al bellísimo cantón de Turrialba a conocer diferentes emprendimientos y proyectos que tienen por ahí. Así que a continuación vamos a presentarles uno de turismo rural comunitario en la comunidad de Mollejones de Turrialba. Nuestra iniciativa surge en el 2010 con una inquietud de la Asociación de Desarrollo porque había mucha migración a la CIVA y las familias con la caída del precio del café y la caña no tenían suficientes recursos. Entonces, como una alternativa para potenciar lo que ya teníamos. Es una experiencia, no es un tour, es una experiencia porque puede participar desde nuestra vida cotidiana. En este momento tenemos abierta lo que es la experiencia del pan casero, que lo hace doña Laura Vargas, para su consumo diario. Y también el trapiche, que es artesanal, manejado con un caballo. Y tenemos otras que posiblemente en junio o julio estarán abiertas, como el chile jalapeño, la tortilla, compartir con adultos mayores, un agrocultural, un señor que hace acogos de guayaba. Para nosotros ha sido una experiencia muy rica porque nos ha abierto la visión a nosotros como comunidad y también nos permite conocer otras oportunidades a nosotros y compartir esa experiencia que tenemos. Molleones está ubicado a 29 kilómetros del centro de Tridalgo. Bueno, este, desde hace, desde que tenía 10 años, ahorita hace más o menos unos, unos 38 años aprendí de mi mamá. Es una receta que mi abuela se la pasó a ella y ella nos enseñó a nosotros a hacer el pan. Y al principio era, este, ¿cómo se llama? Algo, este, en Miami me daba como mucha pena porque no estaba acostumbrada a recibir visitas y menos a que me vieran haciendo el pan de todos los días. Y, pero ya con el tiempo se fue dando y es, ya hay algo muy bonito compartir con los visitantes porque comparte uno la cultura, las costumbres de uno y también aprende de los que, de los que vienen, que también cuentan sus, sus culturas, ¿verdad? Y también ellos le enseñan a uno parte de la cultura de ellos. Todos los que han venido, este, les ha gustado mucho. Les ha gustado mucho porque, este, les gusta porque es un pan dulce, este, es suave. Y ellos pueden hacer, este, bueno, antes de la pandemia podían hacer su propio pan. Ellos veían el proceso y ellos podían hacer su propio pan. Entonces les, les gustaba mucho la experiencia y les gusta mucho el sabor del pan. Es algo muy rápido, muy sencillo de hacer. Este, simplemente se revuelven los ingredientes, se amasa y en menos de cinco minutos la masa está lista para hacer el pan. El pan, ya uno hace las formas que uno quiere. El pan, la masa se presta para hacer cualquier, este, forma que uno quiera hacerle el pan. Se le pone relleno, por lo general se le pone dulce de leche, se le puede poner, este, mermeladas, ya sea cuando, en época de guayaba, yo hago mermeladas de guayaba, de piña, de coco, y todo. Y todo, le puede poner al gusto del cliente. El pan, este, es algo muy rápido, es muy sencillo. Para mí, que soy, es algo rapidísimo, si yo deseo. Harina, roja, polvo de hornear, es lo mismo, azúcar, este, se le echa una pizca de canela y clavo de olor en polvo, vainilla, leche, huevo, natilla, mantequilla. Es lo que lleva, este, el pan, sí, entonces todo eso se revuelve, se amasa y está la masa lista. No hay secretos. Este, lo que hay es que hay personas que son, digamos, intolerantes a la lactosa, que no les gusta la leche y todo, entonces se puede cambiar algunos. Y entonces se puede hacer, digamos, hay metido personas que, que no, no toleran la leche, la natilla, entonces se les cambia el ingrediente como por jugo de naranja o algo así, entonces se les hace el pan. Ese horno de ahí, desde que, ¿cómo se llama? Desde pequeña lo veía en casa también. Donde yo me crié, este, era un lugar más, tal vez, adentrado que este en la montaña, entonces no teníamos ni luz eléctrica, ni nada en la casa, entonces, este, mi mamá lo usaba para hacer ella propio pan y darnos a nosotros, entonces de ahí lo aprendí. Simplemente es un estañón, relleno de tierra, hasta cierta parte, se le abre una parte y en el juego y son cinco, de cinco a ocho minutos duran el pan para salsa. Aquí los esperamos para cuando ya se reabre bien y todo, cuando quieran venir, extranjeros y los nacionales también, bienvenidos son. Recuerden que si son emprendedores o emprendedoras y tienen algún proyecto que quieran dar a conocer, solamente envíenos sus videos contando y ofreciendo sus servicios y los pasaremos acá en este espacio. Pueden enviarlos por WhatsApp al teléfono 8495-9161 o al correo a naranjo arroba sinart.go.cr. El INA te presenta Mercadito Virtual Experiencias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Villalobos y yo soy el propietario del restaurante Sueños de Lirazú, que está ubicado 8 kilómetros antes de llegar al volcán. ¿El emprendimiento cómo surge y cómo nace? Bueno, a mí esta zona, la zona de Lirazú, siempre me sirvió para ir a botar estrés, para ir a botar preocupaciones. Yo agarraba y manejaba para ese lado y un buen día dije que qué bueno sería comprar una propiedad ahí. Y bueno, gracias a Dios, logré comprar una propiedad, una casona que estaba abandonada. Y como segundo paso, dije qué bonito sería aquí, hacer un restaurante donde la gente pueda venir a ver rótulos, mensajes, que hablen de los sueños, de las metas, de las ilusiones. Y por eso es que el restaurante se llama Sueños de Lirazú. Y ya este julio cumplimos 5 años de estar aquí. Nosotros vendemos comida típica tradicional costarricense. La jefe de la cocina es mi hermana, se llama Angie. Entonces, es un restaurante muy familiar, donde se come comida riquísima en un lugar lindísimo. Al principio éramos pocos colaboradores, éramos tal vez 6, un domingo. Y a la fecha de hoy, que estamos en marzo, abril del 2021, son 25 personas, de 20 a 25 personas, las que trabajan ahí, especialmente los domingos. Eso a mí me da mucha satisfacción, porque no solamente contribuyó a la situación económica de mi familia, sino que le puedo dar trabajo a tantas personas. Entonces, logramos combinar las dos cosas, beneficio propio, beneficio para mis colaboradores y también para los clientes, para que pasen un rato ameno. Bueno, yo me siento muy feliz de haber podido empezar con este emprendimiento, el restaurante Sueños de Lirazú. No ha sido fácil, pero yo persistí y logré sacar adelante el emprendimiento. Me siento muy satisfecho y muy orgulloso de haber logrado esto. No lo podría haber hecho sin la ayuda de Dios. De mi familia, especialmente mi mamá. Entonces, le agradezco mucho a Dios y a mi familia el haberme apoyado. Y el restaurante ha sido un éxito, como les decía. Tenemos mucha clientela y eso nos da mucha satisfacción. Erina te presentó Mercadito Virtual Experiencias. Muchas gracias por continuar en sintonía de Soluciones del 13. El Ministerio de Comercio Exterior, la promotora del comercio exterior y la coalición costarricense de iniciativas de desarrollo, CINDE, presentaron una estrategia para disminuir las lamentables brechas de género que ocurren en el sector exportador de nuestro país. ¿Por qué? Porque, bueno, en Costa Rica hay una alarmante inequidad laboral entre hombres y mujeres y en ese sector quieren ayudar a que eso cambie. Por eso vamos a escuchar un poquito más a continuación junto a Paola Bulgarelli, gerente de proyectos estratégicos de CINDE. En Costa Rica y en muchos otros países se gradúan más mujeres, ¿verdad? De hecho, los mismos datos nos dicen que invertir en educación de mujeres implica invertir en educación de por lo menos tres o cuatro personas más. Porque en ese rol a veces maternal, que culturalmente se nos han sido asociados, pues logramos, ¿verdad?, querer sacar adelante a otras personas. ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres sí nos graduamos más, pero no nos estamos graduando de aquellas carreras que son las carreras de alta demanda, que son las carreras que hoy están generando empleo, ¿verdad? Entonces, todas las áreas bien conocidas como las áreas STEM, ¿verdad?, las áreas de ingeniería. Justo cuando hicimos el lanzamiento del evento, hablábamos, ¿verdad?, que un 20%, por ejemplo, las personas que se están graduando de áreas como cloud, como ingenierías, como información de datos, son mujeres. Entonces, sí, nos graduamos más, concluimos nuestros estudios, pero no son las habilidades que hoy se requieren para el empleo. Entonces, requerimos, ¿verdad?, comenzar a dar un poquito de giro a cómo presentamos esa información, a cuáles son las habilidades que al final del día tenemos que desarrollar si lo que queremos es lograr una inserción laboral. Justamente, entonces, ahora sí de la estrategia, puntualmente, ¿cómo va a ayudar, cómo va a colaborar para que esto que usted menciona se dé, para que más mujeres estudien aquellas especializaciones que sean las más solicitadas, y no solamente las estudien, sino que también encuentren dónde ejercer? Trabajamos la estrategia desde tres pilares, siendo un cuarto, un eje transversal, que es todo el tema de medición y generación de datos. Entonces, tenemos un pilar inicial, que es todo el tema de influencia política y pública. Evidentemente, pues, el estar trabajando, ¿verdad?, en la inserción y la incorporación de Costa Rica a la OSD, permite, ¿verdad?, que ya tengamos recomendaciones. Ambas instituciones, tanto Procomer como Cinde, pertenecen, son parte de la iniciativa de paridad de género que tiene el país, ¿verdad?, con la primera vicepresidencia y el Foro Económico Mundial, donde han trazado, ¿verdad?, una ruta nacional de cuáles son las iniciativas que tenemos que hacer a nivel de género. Tenemos un compromiso con el INAMO, ¿verdad?, y la política de equidad de género. Entonces, hay un tema, un primer indicador o área de trabajo para nosotros, ¿verdad?, que es, evidentemente, cómo, ¿verdad?, generamos una influencia y una opinión en la parte de política pública, cómo trabajamos con todos estos aliados nacionales e internacionales en asegurarnos, ¿verdad?, que las políticas, pues, también favorecen todos estos esfuerzos que vamos a hacer. Y no menor, durante el lanzamiento de la iniciativa, tuvimos al Banco Mundial haciendo una presentación, ¿verdad?, de su reporte que ya tiene siete años de hacer, que habla y analiza los países desde la legislación. Y analiza ocho oportunidades en las cuales Costa Rica, en cuatro, tiene ahora, ¿verdad?, tiene todavía un área importante de oportunidad. Entonces, a eso, digamos, es lo que estaríamos apuntando a trabajar en el eje de ejecución alrededor del tema de política. Tenemos un segundo eje que va más enfocado a todo lo que es exportaciones y cadenas de valor, ¿verdad?, de incorporar muchísimas más mujeres en las cadenas de valor. Procomer ha sido totalmente exitoso, ¿verdad?, en la incorporación de mujeres. Tuvimos casos de mujeres que exportan, ¿verdad?, exportadoras que manejan ahorita empresas, que son gerentes generales, ¿verdad?, de empresas localmente, pero cómo llevarlo a la cadena de valor, ¿verdad? Con Procomer lo que estamos trabajando es que esas mujeres que ya hoy son, ¿verdad?, tomadoras de decisión a sus empresas, cómo comenzar a generar empleo a partir del empleo que generan en sus empresas, ¿verdad? Entonces, seguir trabajando con todo el tema de exportaciones, lograr también que esas exportaciones sean de alto nivel, ¿verdad?, que puedan tener las habilidades para seguir posicionando Costa Rica como un excelente mercado. Y un tercero, ¿verdad?, que es el tema de empleabilidad. Y por empleabilidad, igual, fortalecer, ¿verdad?, tenemos a hoy una demanda importante de empleos, pero de nuevo hay, ¿verdad?, una brecha entre la persona en condición de desempleo y el tipo de empleo que en este momento estamos necesitando. Entonces, ¿cómo presentamos esa información a las personas?, ¿cómo les damos las herramientas, las certificaciones para que se puedan insertar en oportunidades de empleo y, como les decía, con un eje transversal de medición, ¿verdad? Algo que nos dice el tema en general de género es, han sido muchos años y la brecha año con año simplemente se hace más grande. Entonces, tal vez las cosas que hemos hecho no las hemos hecho de la manera correcta. Tenemos que medir porque lo que no se mide no existe, ¿verdad? Entonces, tenemos que medir y darnos cuenta de reacomodar cualquier cosa que tengamos que solucionar en el camino y, evidentemente, ver que lo que se está haciendo está generando el impacto. Bueno, uno de los objetivos, como usted también mencionaba, es el tema de la medición. En ese sentido, pues, hay que seguir simplicitamente y que se necesita medir la situación, que no estamos muy claros, que está claro que hay una gran brecha, pero que hay que generar mecanismos para saber exactamente hacia dónde vamos. En ese sentido, hay algún panorama claro en el sector de comercio exterior de decir, o que de aquí a cinco años queremos que la empleabilidad de que mujeres aumente, que los encadenamientos aumenten tanto por ciento, o eso es algo que se va a hacer más adelante. Ahorita, ¿verdad? De nuevo, el sector lo ha venido haciendo. Ahorita simplemente vamos a hacer, comenzar a definir nuestros indicadores, ¿verdad? De nuevo, en temas tanto de encadenamientos como en temas de empleo, ¿verdad? Nosotros podemos decir un compromiso, por ejemplo, de un 50-50, pero va a requerir las habilidades y el conocimiento de las personas que al final, ¿verdad? Van a ser las requeridas para este tipo de esfuerzos. Entonces, para nosotros el generar esa medición es irlo viendo, ¿verdad? Por eso a progreso, ir viendo que si en un primer trimestre logramos tanto como lo vamos incrementando, que evidentemente nuestros reportes, ¿verdad? Al final del año no solo segregan datos por género, sino que muestren aquellas iniciativas que también han sido las adecuadas, ¿verdad? Porque se trata de maximizar recursos, se trata de poner esfuerzos donde sabemos, ¿verdad? Que va a generar un impacto diferente y de nuevo al final del día generar el ecosistema que las empresas y todos los emprendimientos requieren para poder unirse en este tipo de luchas que tenemos ahorita, de poder generar lo más consciente y a partir de esos datos, ya sí, ¿verdad? Anualmente podremos irnos creando ahora nuestros propios datos de medición, de decir, bueno, ¿por qué porcentaje quisiéramos incrementar año con año? Pero ahorita es una estrategia 2021 y 2022. Bueno, llegamos al momento de hacer una pausa, pero ya casi volvemos. No se despegue la pantalla de 13 Costa Rica Televisión. Bueno, seguimos con más información acá en Soluciones del 13. El pasado 5 de mayo se dio el banderazo para el inicio de las obras de construcción y ampliación de la pista de aterrizaje del aeródromo de la Managua en Quepos, el tercero en importancia a nivel nacional. La obra requirió de una inversión de $1,674 millones del Consejo Técnico de Aviación Civil. Mejorará el servicio a los usuarios, lo que favorecerá la conectividad y el turismo de esta bella zona del país. El ministro del MOP, Rodolfo Méndez Mata, explicó que estos trabajos que se desarrollan buscan que el aeródromo cumpla con toda la normativa establecida por la Organización de Aviación Civil Internacional en materia de seguridad. El aeródromo tendrá una pista de aterrizaje que incluye un área para el estacionamiento para aeronaves tipo bravo. Se realizarán trabajos para la nivelación de franja de seguridad, el cercado perimetral y el nuevo sistema de aguas fluviales de la terminal aérea. Estos trabajos están a cargo de la empresa constructora MECO, la cual desde este 5 de mayo tendrá 116 días naturales para finalizar la construcción. Y el Instituto de Desarrollo Rural, el INDER, invirtió a la fecha más de $16,000 millones tanto en proyectos de infraestructura rural como en novedosos servicios especiales para apoyar a las familias rurales durante esta pandemia. Gracias a la estrategia Motor Rural para la reactivación económica, el INDER realizó inversiones sustantivas que impactaron positivamente a más de 20,000 familias en los 29 territorios rurales. Para este año tiene programado invertir $29,300 millones de colones en sus diferentes programas. Entre otras iniciativas, invertirá $5,000 millones en su programa de fomento y seguridad alimentaria con un impacto en unas 3,500 familias de productores y emprendedores. Desarrollará 50 proyectos de desarrollo rural con inversiones superiores a los $9,500 millones y 40 proyectos que incluyen puentes, caminos y mejora de carreteras, para lo cual se tiene presupuestado $10,500 millones de colones. Bueno y tal y como les prometimos al inicio, enseguida Doña Maris Peña, vecina Villarreal de Santa Cruz de Guanacaste, nos va a enseñar cómo preparar una exquisita miel de ayote. Así que vaya por papel y lápiz y anote los ingredientes y hágalo en su casa. Hola amigos del 13, mi nombre es Damaris Peña y voy a presentarles una receta. Estos son los ingredientes, ayote, tapé dulce, espíritu de vainilla y clavos de olor. Se lava el ayote, se corta en trozos, se le bota la semilla, se bota la semilla. Algunos los dejan con semilla. Se echan los ayotes a la olla. Gracias. Y el dulce, para que se vaya ya está haciendo. Se deja hervir por una media hora, hasta que sea suave. Bueno, ya esta miel de ayote está lista. Está suave. Nada más falta echarle el espíritu. Ese chorrito de espíritu. Y se deja desarmar, cruzar. Ya está el dulce de ayote. Espero que les guste y que lo hagan en su casa. Y esto ha sido todo por la información del día de hoy. Recuerde, eso sí, que puedes seguir todos los contenidos que vimos por acá en las redes sociales de nuestro canal 13 Costa Rica Televisión. De nuevo, un llamado para que se cuiden montones, se laven bien las manos, póngase bien su mascarilla. Y, como no, nos vemos en otra edición. ¡Suscríbete al canal!